A principios de 2024, una serie de nuevos logros y tecnologías, como el debut del gran avión fabricado por China en el Salón Aeronáutico Internacional y el viaje inaugural comercial del primer gran crucero de producción nacional, han demostrado que la innovación científica y tecnológica de China avanza con sólidos pasos. La innovación tecnológica continúa llevando a las industrias a ser más inteligentes y ecológicas. El presidente chino Xi Jinping hizo hincapié en la necesidad de promover con vigor el desarrollo de alta calidad de las nuevas energías en el país asiático y hacer mayores contribuciones a la construcción de un mundo limpio y hermoso. En 2023, las exportaciones de vehículos eléctricos, baterías de iones de litio y paneles solares superó por primera vez el billón de yuanes. Ahora, la inteligencia artificial está marcando el comienzo de una nueva etapa de rápido desarrollo. Algunos delegados de la APN y miembros de la CCP-PSH promueven la IA para potenciar y optimizar más aspectos de la vida cotidiana, como la sanidad, el transporte, los servicios de uso común, la seguridad en las redes, entre otros, y así materializar el desarrollo económico de alta calidad.